Buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo todas las ubicaciones de recoger la ficha de subida de nivel para completar la skin de Caballero Omega Pero antes de enseñaros estas ubicaciones, os recuerdo que si no te has suscrito a este canal, pues que suscribáis ya que de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y bueno, vamos a las ubicaciones La primera ficha de subida de nivel la encontramos justamente al este del Daily Bugle Es decir, justamente aquí chicos, en esta tirolina de aquí, gente, cuando se encuentre activada se encontrará, vale Justo nos encontramos en este lugar y la ficha se encuentra por aquí, vale, justo aquí Nos subimos por aquí gente y la recogeremos estando aquí en el medio, vale La siguiente ficha se encuentra al noreste del santuario, vale El santuario se encuentra por allí, el norte se irá un poquito por aquí y el este se irá un poquito por acá, ¿no? Y justamente chicos, aquí arriba cuando la ficha activada se encontrará en esta ubicación que os acabo de marcar, justo aquí Esto sería esta ubicación del mapa, justo aquí gente Mientras que llegamos a la siguiente ficha de subida de nivel, os recuerdo chicos que podéis usar el código sin sangre en la tienda de los otros de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que ya sabéis, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre Bueno chicos, la siguiente ficha de subida de nivel se encuentra al este de pisos picados Es decir, el pisos picados allí y el este será este de aquí Y justamente en este laguito, justo en este puerto Encontramos la ficha de subida de nivel una vez que está activada Justo aquí chicos, que sería esta ubicación del mapa Para las siguientes fichas de subida de nivel no tenemos que dirigir hacia el este de la estación de Sinapsis Ahí se encontrará la estación de Sinapsis, como podéis ver Y este chicos de aquí sería el este, ¿vale? Este laguito de aquí Así que aterrizaremos por acá Y justamente en este, bueno, lado de este árbolito Justo aquí chicos, se encontrará esta ficha una vez que esté activada Y esto sería esta zona del mapa Justo aquí gente, justo aquí La siguiente ficha de subida de niveles se encuentra al este de Caserío Colesterol Caserío Colesterol se encuentra por esa ubicación de allí Y el este sería justo esta zona de acá Y debajo de este puente, justo aquí, la encontraremos una vez que esté activada Justo aquí chicos Esto sería esta ubicación Justo aquí La siguiente ficha de subida de nivel se encuentra al noroeste de pisos picados Pisos picados se encuentran por allí Y el norte sería hacia arriba Y el oeste hacia la izquierda, ¿no? Pues aquí chicos, justamente En el socavón creado por la máquina de la fortaleza Se encontrará, ¿vale? Justo aquí chicos No es que esté activada esta ficha Justo en esta ubicación Esto sería esta zona del mapa Justo aquí Y la última ficha de subida de nivel se encuentra cerca de túneles tortuosos Túnel está por aquí Y justamente en esta montañita Al lado de esta tirolina Justo aquí debajo Se encontrará esta ficha de subida de nivel Una vez que se encuentre activada, ¿vale? Justo aquí Esto sería esta ubicación del mapa Justo esta zona de aquí, gente Así que nada más chicos Si os ha gustado el vídeo Reventa ese botón de like Suscríbete si aún no lo estás Y ya sabéis En apoyo a un creador Código sin sangre Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao